Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Aguilar. El día de hoy vamos a continuar con una serie de videos acerca del software ForzaPlay. El día de hoy vamos a ver las funciones básicas del software. Entre las funciones básicas que nos permite realizar el software está la que es obvia de manejar el equipo láser. Nos permite realizar diseños básicos, importar, exportar y nos permite el manejo de capas o layes para la configuración de los diferentes materiales. Como siguiente punto vamos a ver qué archivos son admisibles dentro del software. El software tiene varios formatos de archivos admisibles y lo podemos ver presionando la tecla control y aquí podemos ver archivos como punto G, punto N, CNC, DXF, DWG, PLT, entre otros. El archivo universal que se utiliza para las máquinas CNC de corte pues es del punto DXF. Es un archivo estable el cual no ha dado hasta el momento ningún tipo de error. Dentro de la interfaz del software pues podemos ver una barra de menú, podemos ver una barra de herramientas propiamente de la máquina, podemos ver una barra de herramientas para diseño, las capas o layes para configuración según el material que se vaya a trabajar, la sección para manejo del equipo láser y tenemos una sección para ver si el equipo está en el punto cero o no. También tenemos una sección de alarmas. En esta sección indicará todas las alarmas referente al equipo y cuál es su posible solución. Dentro de esta tenemos la pantalla de trabajo donde podemos realizar las diferentes actividades como diseños, cortes y grabados entre otros. Vamos a ver la interfaz del software. Tenemos una barra de menú, tenemos una barra de herramientas, tenemos una barra de dibujo, tenemos una sección de alarmas, sección de seguimiento del trabajo, tenemos un control de equipo donde están todas las herramientas para controlar el equipo desde el software, tenemos una sección de capas o layers. Estas son como las partes principales dentro del Forza Play. Vamos a ver cómo importar un archivo. Nos vamos a archivo, importar archivo o simplemente control y también tenemos la sección de exportar archivos y el archivo que nos va a exportar es en punto DXF. Le ponemos un nombre, seleccionamos dónde queremos guardar y ponemos guardar y el archivo se guarda en punto DXF. También tenemos una sección para guardar el archivo, el cual se va a guardar con todas las configuraciones que tenga en Forza Play en ese momento. Por ejemplo, si estamos cortando un material de un milímetro y ponemos guardar, se va a guardar con las configuraciones para cortar planchas de un milímetro. Vamos a ver acerca de los botones de operación. Por ejemplo, tenemos el primer botón que nos va a crear un archivo nuevo. El segundo botón que nos va a permitir importar un archivo, en este caso en punto DXF. El botón de abrir, este va a abrir archivos que tengan la extensión del software Forza Play. Por ejemplo, punto CNEX. También va a guardar en esa extensión. Este nos va a permitir deshacer una operación y nos va a permitir rehacer la operación. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y este lo elimino, lo puedo deshacer desde esta opción y también lo puedo rehacer. Este es un paso hacia atrás y este es un paso hacia adelante. Con la siguiente opción, lo que nos va a indicar es el número de proceso que va a seguir la máquina para cortar. Por ejemplo, si le quitamos, ya no nos aparecen los números. Si le volvemos a poner, aquí hay el número 2 y el número 3. Por aquí debe haber alguna otra operación que tenga el número 1. Le vamos a borrar esta de aquí. Entonces nos quedamos con 1 y 2. Luego tenemos la opción que nos indica la dirección en la cual la máquina va a trabajar. En este caso, va a salir desde este punto. Este punto blanco es el punto de inicio de trabajo del equipo. Va a iniciar aquí y va a seguir esta dirección. Lo mismo va a pasar acá. Va a seguir en esta dirección. Y luego tenemos el botón que nos indica cuáles de los objetos están abiertos. Por ejemplo, voy a dibujar aquí un objeto que no tenga todos los lados cerrados. Vamos a ponerle aquí. Y me está indicando que este objeto no está cerrado. No! Ola! No! 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 Buenas tardes!